Ante Atlético. Sí, un equipo que a pesar de ver sus números en los promedios, siempre intenta jugar bien. De la mano de Juan Manuel Liop, su entrenador. Aquí está Gimnasia. Él es el Bochilich, uno de los emblemas del equipo de Alfaro. Viene de ganar en el bosque, 1 a 0 ante Aldo Sibi. Golazo de Fito Rinaldo. Ramiro Carrera, uno que ha recuperado la titularidad. La campaña de la Asociación del Fútbol Argentino. Pasión no es violencia. No falta aprender y mucho. Aplicando el sentido común, las buenas costumbres. Situaciones cotidianas en otra época de nuestra historia que, lamentablemente, por muchas carencias culturales, se han dejado de lado y el fútbol argentino no es la excepción a la sociedad actual. Y a la locura en que vivimos todos los ciudadanos argentinos. Una campaña de concientización que se ve en todas las canchas, tanto de Primera División como en las categorías de ascenso. La victoria de Racinoi, 4 a 3 sobre Atlético Tucumán. El gran triunfo de Defensa y Justicia sobre Lanús. Y el saludo de Gustavo Alfaro con Paolo Montero. No me olvido de la victoria de Banfield. 2 a 0 sobre Quilmes. No levanta cabeza el cerdo de cero más allá del cambio de entrenador. Un saludo protocolar. La imagen recién de Marco Rubén y de Lich. Los capitanes. Hoy no está Teo Gutiérrez. En central llegó a las 5 amarillas. Suspendido. Eligió a Leonel Rivas, Paolo Montero, para suplantarlo. Diego Rodríguez. El Loncho Ferrari. El paraguayo Leguizamón. Pinola y Villagra. La línea de fondo. En la mitad de la cancha, el hombre de la recuperación. El que vuelve, Damián Musto. Más adelantados para crear. Camacho, Coleman y el Pachi Carrizo. Y arriba, lo dicho. El Chico Rivas y el capitán y goleador. Marco Rubén, el once titular del uruguayo. Paolo Montero. Este Rosario Central que tiene 28 puntos. Y que tiene a Ledesma, Rizzi, Martínez, Pereira, Lobera, Bordagaray. Y Herrera, en el banco de los suplentes. El es Paolo Montero. El histórico de la Juventus de Italia. A su lado, el Schengue Morales. Compañeros de selección. En la celeste. Y así forma el lobo. Así va. Gimnasia es Grimo de la Plata. Alexis Martinarias es el arquero. Facundo Oreja, Mauricio Romero, Guanini y Lich en la línea de fondo. En la mitad de la cancha, el doble cinco. Con Fito Rinaudo y Lorenzo Farabelli. Carrera, el uruguayo Brian Alemán. Y Bañez, el ex Comunicaciones. Para una sola referencia de área, Nicolás Matzola. El once de Gustavo Alfaro que tiene a Noce, Gorga, Perdomo, Sebastián Romero, el pollo Bottinelli, Niel y Mauro Matos en el banco de los suplentes. La imagen de Gustavo Alfaro. Va quedando todo listo para el arranque. Boca tiene 44 puntos. Newells, 42. Racing, 39. Estudiantes, 38. Al igual que River. 37, San Lorenzo. 36, Colón y Banfield. 34, Gimnasia. En las principales posiciones. Vamos a ver el lobo. Arroba Alema Charly con el grigo al final. Arroba Jordán Galiquio. Nuestras vías de comunicación. Vamos. Todo listo para el arranque. La orden del árbitro. Y hay fútbol. En la señal internacional. Ustedes Sports con la producción de torneos ya están jugando en el gigante de Arrojito. Central y Gimnasia. La saca el loncho. El loncho de Ferrari. Venía a buscar a Alemán. Lich. Termina perdiendo. Gana Marco Rubén. Recuperar. Recuperaba a Guannini. Toque de Colman. Maneja la pelota central ahora. En el arranque del partido. Musto. Le entregó mal Musto. El que pelea y gana es Colman. Lo pedía Rivas. Primero pasa por Musto. El cambio de frente. Lo encuentra Villagra. La suelta Carrizo. Musto. Carrizo. Le rebota Musto. La buscaba Rivas. Le queda el pachi. Carrizo. Musto. Espera Gimnasia. El toque para Rubén. Aparece Romero para cortar. Sale ahora Lich. Con este pelotón se largo. La soledad de Mazola. A pelear contra el mundo. Puso bien el cuerpo. Mazola. Lo encara a Leguizamón. La soltó bien para Iván. Y llega a carrera. Y está. Gol. De Gimnasia. Apareció gran el alma. Insolito por el medio. Definió Bárbara entre la salida de Rodríguez. Y en apenas un minuto y medio de partido. Estimado Jordán. Ya tenemos emociones. En Rosario. Gana la visita. Gana Gimnasia. El mejor equipo del 2017. Sobre Central 1 a 0. Equipo práctico si lo hay. Central manejaba la pelota. Y el fondo de Gimnasia no se quiso complicar. Pelotazo a la referencia. Mazola. Que lo aguantó al paraguayo Leguizamón. Que lo sacó hacia afuera. Que abrió la defensa. Y metió la pelota adentro. La duda. A espalda de Pinola. Ibañez genera el espacio. Y ahí aparece. El volante tapón. Como es el uruguayo Brian Aleman. Para definir rápido. Ante la salida de Diego Rodríguez. Lindo gol del Lobo. Lindo gol de Gimnasia. Que abre el partido. Y que obliga a Central. A ir a buscar más que nunca. Creo que no teníamos mejor manera de empezar el partido. Lo irá a buscar el conjunto rosarino de Paolo Montero. Veremos si siente el impacto. Lo pierde desde el vestuario. La imagen de oreja. El tiro libre para Central. Juega Garrizó. Coleman. Musto. Tiene que dar la vuelta. Leguizamón se la deja Ferrari. Otra vez Leguizamón. Pinola. Avanza Pinola. En la Gimnasia 1-0. Villagra. Valquiti. Sigue Villagra. Ahora Musto. Pico Ferrari. Musto no se la tira. La levanta Musto. La bajaba Rivas. El toque de Carrizo. Pinola. Coleman. El centro de Camacho. Buscando la Ferrari. No es bueno el pase. Por eso el saque de meta lo tiene que hacer Alexis Martín Arias. Trata de darle tranquilidad Paolo Montero a su equipo. Recordemos que Villagra ocupa un lugar en el lateral izquierdo. Por la lesión de José Luis Fernández. El habitual titular. Musto que vuelve después de la fecha de suspensión. En lugar de Mauricio Martínez. Martínez. El ex futbolista de Unión de Santa Fe. Y lo ha dicho Leonel Rivas. 17 años. Jugando el lugar del suspendido Teófilo Gutiérrez. El día que debutó Marco Rubén. Lo hizo junto a Tito Villa. Ya lleva muchos años en el fútbol mexicano. Sí señor. Tenía la misma edad que el chico Rivas. Veremos si de aquí en adelante. Puede constituir una carrera similar. Alta presión ¿no? A la de Marco Rubén. Tal cual. Le tiraste con la historia. Musto. Carrizo. Coleman. La recupera Gimnasia. La salida es con Leach. Otra vez el pelotazo buscándolo a Mazola. Anticipa Leguizamón. Leguizamón. Falta de Mazola. Tiro libre para el Canalla. Que importante que es Mazola para este conjunto tripero. Porque es la referencia para bajarle la pelota a Ibáñez, a Alemán. A todos los que llegan desde la mitad de la cancha. Pero además se tira afuera. Todo el tiempo embistiendo contra los defensores rivales. El ex futbolista de Independiente y de Instituto de Córdoba. Carrizo. Camacho. Viene Camacho. Lindo pase para Carrizo. La marca finalmente. Yendo al piso para mandar la pelota al córner de Guanini. La imagen del loncho. Vuelve Ferrari. Está Rubén. Llegó Musto. No falta Pinola. Este es Camacho. El ex hombre de defensa y justicia de Racing. El centro se va desde la derecha. Se mueve Leguizamón. Viene el centro. Llega Leguizamón. Lo terminamos sacando finalmente Romero. Y arranca la contra para Gimnasia. Si la hacen bien puede estar el segundo. Pique Ibáñez. Pique Ibáñez. Llegado Farabelli. El quito de Ferrari. Los aplausos para él. Viene Ferrari. Apunta al área. Jugó por abajo Ferrari. Rebota el lich. Massola. Bregan Alemán. El autor del único tanto que tiene estar el partido. La entrega Alemán. El toque de Massola. Viene Alemán. Falta de Leguizamón. Tiro libre para Gimnasia. Camina por la cornisa. Estuvo a punto de recibir la amarilla Leguizamón. Sí, y debió recibirla al menos a mi criterio. Fue fuerte abajo. Se lo termina llevando. Nunca va la pelota. Es muy rápido, muy veloz Gimnasia cuando recupera la pelota y sale en transición. El que recupera maneja la contra y son muchos de la mitad de la cancha los que intentan pasar la línea de la pelota para generar opción de pase. A ver, este era el partido, el escenario soñado por Alfaro. La pelota al área y cabezazo con falta. La infracción en ataque. De Ibáñez. Salida para Central. Por ahora Rosario Central además no reacciona. Está como ese boxeador que sale y en el primer round le pegan fuerte en la mandíbula. No esperaba este impacto. Por ahora no hace pie Rosario Central que intenta, teniendo la pelota, ganar en confianza, pero parece mejor plantado Gimnasia para lastimarlo de contra que lo que pueda generar Central con un equipo bien parado, con dos líneas de cuatro muy claras. Carrizo. Se suelta Carrizo. Este es Camacho. Marco Rubén. Cae Marco Rubén. No hubo falta de Romero, dice el árbitro. Esa sale la protesta de la gente. Más sola. Lich. Guarini. Le entregó mal. Ya la tiene el ruso. Este es Rodríguez. Avanza el canalla. Ocho minutos ya de este primer tiempo. Villagra. Pinola. Tiene que dar la vuelta. Avanza Leguizamón. El toque de Colman, Leguizamón. Pinola. Levanta la cabeza. Busca compañera. Lo encuentra Carrizo. No puede Alemán. Sigue Carrizo. Se la dejó a Villagra. Todo Gimés en su campo. Levanta. Musto. Antes Romero. El día Colman. Lo terminaba sacando finalmente. Reinaudo. Rodríguez. Leguizamón. Musto. Fue va Musto. Marco Rubén. Ahora Colman. Levanta la cabeza. Busca compañía. Lo encuentra el loncho. A ver qué hace Ferrari. Se apoya otra vez en Colman. Mueve la pelota central. Buscando el espacio. Camacho. Colman. Colman pierde con Farabelli. Plica la ley de ventaja del árbitro. Porque la manejaba Alemán. No hubo falta finalmente. Es lo que indica el juez del partido. Este es Pachi Carrizo. Va Carrizo. Pégale. Carrizo al arco. Termina rebotando. El hombre de gimnasia. Trata de sacar la oreja. Es todo de central. Que inclina la cancha. La gente se da cuenta. Por eso apoya al conjunto de Paolo Montero. Colman. Amagó pegarle. No se animó. El loncho. Ferrari. Musto. Musto. No tiene espacio central para entrar. Se cierra bien gimnasia. Gimnasia es un equipo que se siente cómodo sin la pelota, Carlos. Que sabe pasar la línea y esperar. Bien parado. Tratando siempre de tener dos hombres presionando sobre quien la recibe. Ahogando la línea de pase. Y luego sí. Intenta ser práctico, agresivo y muy vertical a la hora de ir a buscar. Y de también poder manejar las oportunidades que tiene. Como por ejemplo, este tipo de pelota. Sacarle provecho a la pelota parada. El ADN de Gustavo Alfaro. Viene el pelotazo largo. Buscaba Romero. La baja más sola. Ah. La pifia de Musto. La pelota al córner. Al tiro de esquina para el conjunto visitante. El centro será de la izquierda. El centro será de la izquierda. Está Juanini. Basta de hablar. Si los jugadores ya saben que no se tienen que agarrar en el área. Viene el centro. El árbitro indica que hay nuevamente tiro de esquina. Las indicaciones de Musto. Otra vez desde la izquierda. En 12 minutos ya. Gana Gimnasio 1-0. Viene el centro. Buscaba Camacho. También sacando Musto. Guarini. Despeja Musto. La recupera el lobo. La tiene Alexis Martinaria. Este es un muy buen arquero que tiene el equipo de Alfaro. Y cambia de frente buscando la oreja. Esto que es primera de oreja. Para Belli. Lo van a buscar alemán. La marca de Ferrari. No llega Massola. Antisipa bien Leguizamón. Gusto. Leguizamón. La regaló. Rinaldo. Massola. Oreja. El centro de oreja. El taco de Massola. La sacaba Leguizamón. La sacaba Leguizamón. Complementa ahora Colman. Y arranca la contra con el Pachi. Va Carrizo. Cuatro defienden. Tres atacan. Carrizo. Sigue Carrizo. Le pasó a Robert. Carrizo. Carrizo. Villagra. Nadie le pega. Este Rivas. Engancha por el lado y para el otro. Pisa Rivas. Lo termina perdiendo con oreja. La experiencia de oreja. Igual la regaló en la salida. Villagra. Lo tiene cerca Reguizamón. Colman. Se le regala finalmente Alexis Martín Arias. Desaprovechó una contra central. Es verdad que no tenía pase al principio Carrizo. Pero después tardó. Tardó en desprenderse de la pelota. Villagra. Pinola. Musto. Ferrari. Este Camacho. Engancha muy bien el centro de Camacho. Cuando llegaba el Pachi Carrizo. La termina sacando oreja al córner. Hay tiros de esquina para central. El centro va a ser de la izquierda. La imagen de Marco Rubén. Le va a pegar Carrizo. El ex hombre de Boca. Viste Camacho. Canta el hincha de central. El centro de Carrizo. Lo termina sacando oreja. Privas. Levanta arriba. Si está. Llega Pinola. Antes Romero. Lich. Cambio frente de Lich. La bajada más sola. Mete con todo Ibáñez yendo el piso. Le quedó más sola por el medio alemán. Y puede estar el segundo. Va más sola. Pégale más sola. El desvío. Le va a quedar Ibáñez. No pasa el peligro. Aparece finalmente la marca del hombre de central. Para mandar la pelota lateral. Lateral. Es muy efectivo hasta aquí. La identidad que tiene este equipo tripero. El equipo de Alfaro. No hubo falta. Dice Cherique. Lateral. Vamos. Avanza el lanchón. Este Ferrari. La pide Marco Rubén. Primero pasa por Camacho. El Zamón. Coleman. La pide otra vez Ferrari por la derecha. Camacho. El remate al arco. Martín Arias. Estaría sacando su costado. Oreja. Va a buscar alemán. Ganó bien alemán. Falta sobre Musto. Dice el árbitro. Es que no me pareció. Musto hace un quinto como que lo empuja alemán. Tampoco lo compartía Alfaro. Pero aquí primero observamos el zurdazo. No puede retener. Alexis Martín Arias. Da bueno el remate. Rebote fue hacia afuera. Igual. No comprometió la segunda jugada. Musto. Coleman. Carrizó. Ferrari. Coleman. La pide otra vez Musto. La pelota vino para él. Levanta la cabeza. Busca compañía. Jugando por abajo. Ferrari. Le entregó Coleman. Este es el Pachi. A ver qué hace Carrizo. Carrizo. Sigue Carrizo. El centro de Carrizo. Viene Rubén. No va a llegar. Saque de meta para gimnasia. Central logra plantarse en tres cuartos de cancha. Rival. Maneja más la pelota Musto que Coleman. Maneja más la pelota Musto que Carrizo. O que el propio Camacho. Libera al número cinco en la presión. Gimnasia. Eso hace que quizás no llegue tan limpia. Recién se animó el loncho Ferrari a meter un centro que no encontró destinatario. Enoja Musto con el Chenique. Estaba cerca el árbitro. Esta infracción parece ser con los brazos. Lo empuja. Alemán también sabía que venía el empellón y se deja caer. Tal cual los jugadores cada vez que sienten el contacto caen. Bien el centro. Se acaba Marco Rubén. Todos centrales en su campo. Otra vez la pelota al área. Fácil para Rodríguez. Camacho. La levanta Camacho. Llega Carrizo. Alexis Martín Arias. Salescuendo con oreja. Para Billy. Bren alemán. Rinaldo. Le levanta Guanini. Llega Ibáñez. Sale Rodríguez. Camacho. El loncho. Carrizo. Avanza central. Coleman. Musto. Se acerca arriba para jugar. Coleman. Todo gimnasia en su campo. Pinola. Es paciente el equipo de Alfaro. Viene Pinola. El toque de Carrizo. Ferrari. Falta sobre el loncho. Tiro libre para central. Sin oficio para la marca. Llega tarde. Lo derriba. También utilizando los brazos. Ibáñez. Parece que esta no se la saca nadie. A Camacho apuntará el punto penal. Que la pelota se vaya cerrando. Y que cualquier desvío. Complique la acción defensiva de Alexis Martín Arias. Que va a pegar Camacho. Camacho. El centro de Camacho. El desvío. La pelota al córner. Al tiro de esquina para el canalla. El mismo que cometió la infracción. Ibáñez fue quien terminó participando en la acción defensiva. Era un golpe seco buscando el punto del penal del uruguayo Camacho. Ahora la pelota pasará por los pies de Gustavo Colman en este tiro de esquina. Bien el centro. Arriba el arquero. Termina despistando con los puños. Buscaba Rivas. Lo podía Pinola. Alemán peleando con Villagra. Falta de Villagra. Alemán pide la amarilla. Echenique lo va a amonestar me parece. Al defensor de central. Desequilibrante hasta ahora Brian Alemán. Cada vez que tiene la pelota. Termina siendo bajado por los hombres de Rosario Central. Porque no se la pueden sacar. Maneja la pelota parada. Y ha marcado la única diferencia del partido. Quien lo toma primero es Villagra. Y luego ya en el devenir de la jugada. Alemán también lo toma para sacárselo de encima. Pero la primera sujeción es del número 3 de Rosario Central. No me quiero meter en su terreno. Estimado Jordán. Pero me da la impresión de que central. Queda muy mal parado en cada contra. Porque tiene un solo mediocampista para la recuperación. Que es Musto. Y los laterales van bastante. Entonces queda muchas veces muy expuesto el equipo de Paolo Montero. Que además ha perdido el equilibrio por el gol repentino. Que lo obliga a ir a buscar el partido. Comienza a estar nervioso. El murmullo que llega desde la platea y desde la populares también. Empuja al equipo que esté apurado. Debe mantener la calma Rosario Central. Y seguir el plan de juego. Pergeñado por su entrenador. Villagra. Viene el Kitty. Lo podía Rivas. Ahora sí, Rivas. Va el juvenil. Lo entregó mal Rivas. Riau. Oreja. Pinola. Toque de Musto. Coleman. Pinola. El cambio de frente para... Se venga el loncho. Ferrari. Camacho. Va Camacho. Gran cierre. De el hombre de gimnasia. La pelota al córner. Tiro de esquina para central. Y la dificultad de Camacho es ser tan zurdo. Porque siendo ambidiestro hubiese podido meter un centro directo. Con los defensores que vuelven. Con un Rubén que tiene panorama. Sacó un tiro de esquina. Veremos si puede sacarle provecho. Viene el centro. Termina despejando finalmente Romero. Romero. Camacho y en centro. Llega Rubén. Antes Romero. La baja Pinola. Rivas. Va Rivas. La soltó para Pinola. No es bueno el pase. Lo termina cruzando Romero. Pinola cruza un golpe en el rostro. Otra vez se detiene el partido. Primero le faltó oficio a Pinola para creer. En el pase de Rivas. Que juntó Marcas. Que juntó tres hombres de gimnasia. Y la suelta. Para Pinola. Que subió como en su vieja época de lateral. Después Romero lo que hace es cubrir la pelota. No hay infracción del ex futbolista de Lanús. Con un paso muy extenso por el fútbol mexicano. Gimnasia está cómodo en el partido. Central es la contracara. No encuentra los espacios. No tiene circuito futbolístico. Y la pelota pasa muy poco por Colman. Un hombre que tiene pausas. Que tiene claridad para jugar. Tampoco aparece el Pachi Carrizo. Hasta aquí poco has tenido que nombrar al chico Rivas. Y a Marco Ruben. Colman. La pide Villagra. Este es Pinola. Se muestra Carrizo. Primero pasa por Colman. Musto. Colman. Se desprende Rivas. Musto y el centro. Llega Carrizo. No fue bueno el pase. Saca de arco. Otra vez para el Lobo que gana 1 a 0. Repasamos la jugada del gol. Qué bien aguanta la pelota Nico Massola. La mete adentro. Ibáñez la cubre. Con el solo gesto de dejar pasar la pelota. Deja sin posibilidades a Javier Pinola. El volante que llega. Con el arco de frente. Con la cancha como referencia. Con una defensa abierta. Muy buena definición de Brian Alemán. El hombre que llegó del fútbol de Ecuador. Que tiene mucho que ver. Con el buen momento del Lobo Platense. El Lobo de Gustavo Alfaro. Viene central. El Pachi. Va Carrizo. 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 La marca desde atrás. Después Musto le entró. Durísimo. El jugador de gimnasia. El que llega de atrás es Ramiro Carrera. Lo toca. Primero barra abajo. Y ahí infracción. Luego la continuidad de la jugada. También terminaba caído. Un futbolista de gimnasia. Pero. Debió cobrar infracción. Echenique. Del Platense. Ramiro Carrera. Sobre el ex futbolista de Boca. El Pachi. Carrizo. Carrizo. Bueno. 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 ¡Tranquilo! 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 Si si no corta por Lozano Chenique Esto se desmadra ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! El que no le conviene esto es a Gimnasia Que viene manejando bien el partido Que no pasa sobresaltos El que está apurado Es Rosario Central Con este resultado Gimnasia llega a los 37 puntos Queda 7 de Boca La baja en el medio para Rubén Antes Martín Arias Y entramos a jugar los últimos 15 minutos De la primera mitad El centro cruzado El cabezazo de Camacho que llega sin potencia Pero fue bueno el intento de mover a la defensa de Gimnasia De incomodarla Buen recurso Va Mazola La marca de Pinola que está molestado Farabelli Farabelli Mazola Le pasa oreja El centro de Mazola La saca Pinola No puede Farabelli Perdida Rivas Metía Carrera La recupera Central Y arranca la contra Son 3 contra 3 Camacho Camacho La dedicación para Rubén No es bueno el pase Atento Alexis Martín Arias Pero observamos una jugada sin precedentes en este partido Porque estaba atacando Gimnasia Había sumado gente en ataque Y Colman encabezó una contra rápida que luego pasa por Camacho Que encuentra abierta con menos gente a la defensa del Lobo Cosas que van a pasar muy pocas veces en este partido El pase terminó siendo un tanto largo Porque si le quedaba un poquito más corta ya sabemos lo que es Marco Rubén con espacio dentro del área Todo se protesta Cortado Por momentos el partido La falta sobre Villagra Vamos a un estado de Mazola Falta hay Eso es indudable Tengo que advertir Si el nivel de la falta Tiene que ver con otras que se vieron durante el juego Para que le quepa una tarjeta amarilla No había cometido infracciones anteriores Mazola Arroba Alema Charly Con Y al final Arroba Jordán Galiquio Nuestras vías de comunicación Villagra Villagra Amón estado El tercero en gimnasia en apenas dos minutos Sí Comienza a cargarse de falta Gimnasia Carrizo que parece que va por afuera Engancha hacia adentro Dura infracción de Farabelli Formado en las inferiores de Farabelli El gigante de Arroyito se convirtió en una caja de resonancia Con poco fútbol lo empuja central Le va a pegar Colman El centro de Colman Buscaba a Rubén La termina sacando carrera Al lateral Saque de costado Para el Canalla Musto Galizamón Colman Pinola El toque de primera de Carreizo La viene a buscar el kit Y Villagra Le pasó muy bien Carreizo Apunta al área En centro de Carreizo Estupere Romero Falta ahora La infracción No, dice que No pasó nada el árbitro Jugaron rápido Llega Rubén Buscar Rinaldo Se le fue la pelota finalmente a Rubén Saque de meta para el Lobo Es el mejor momento de central En el partido Y me parece que mucho tienen que ver Las tres amonestaciones Han envalentonado Al equipo Porque Empieza a interpretar acá Pide en mano De Facundo Oreja Que intenta cubrirse el rostro Después del cabezazo La pelota parece dar en el codo La regla nueva dice que Si el futbolista Intenta Cubrirse A pesar de que Puede llegar a ser Un movimiento involuntario Debe ser sancionado Con infracción No lo advirtió Echenique Hay que determinar Si el árbitro interpretó Que la pelota le da en el codo O en el cuerpo Viene central Llega al centro Buscaba a Rubén Lo permite sacarlo Finalmente después Carrera Este es Villagra El apoyo de la gente Se hace sentir En el gigante de Arroyito Carrizo Carrizo La marca de oreja El tiro de esquinas Para el equipo De Pablo Montero Ignacia se defiende Pero Ya no es tan efectivo La marca No puede pararse En la línea De la pelota Central sabe Que es un momento Bien el centro El cabezazo Pegó en el palo Lo tuvo Leguizamón Pegó en el palo Se salvó Gimnasia Estuvo cerca Central Y ahora va a buscar Otra vez en Canalla Inclina la cancha El dueño de casa Carrizo Ya merece el empate La cruza Carrizo No es bueno El pase No llegó Musto Balón que favorece El lobo El centro Que llega Al segundo palo El que termina Cabeceando Casi Haciendo una acrobacia Es Damián Musto La pelota sale Con efecto Porque no cabecea bien Entre Musto Y Leguizamón La fueron a buscar Remate de edad En el palo Poco tenía para hacer Alexis Martín Arias El hincha Canalla El hincha de Rosario Central Juega su partido Como siempre En el gigante de Arroyito Es uno de esos momentos En los que Gimnasia Empieza a pensar En que termine Cuanto antes Esta primera parte Para reordenarse Para cambiar el aire Es la primera vez Que está realmente Acosado El conjunto de Alfaro Carrizo Carrizo Viene el Pachi Carrizo Musto Pegale Musto Saque de Arco Creció Mejoró Carrizo Está con confianza Sus diagonales Hacia adentro Están siendo algo Muy difícil De resolver Para la defensa De Gimnasia Aquí Junto a Marca Fue hacia adentro Y encontró A un Damián Musto Que de frente Al arco Le pegó Con su pierna Menos hábil Pero Lo de Gimnasia Ya es un dominio Marcado En 38 minutos De la primera parte Lo de Rosario Central Perdón Pinola Carrizo Carrizo Pelotazo de Romero Que sorprende a Colman Lo agarra en el aire La pelota da A la altura De la nuca Necesita Central Que precisamente Colman Quien vemos en pantalla Agarre más la pelota Ha crecido Carrizo Es clave Que se asocie Con Colman Que puedan empezar A Juntarse también Con Camacho Pinola Pinola Arriesgando demasiado Casi Cerrado Ferrari Musto Último 5 minutos Se va terminando El primer tiempo Gol de Alemán Al minuto y medio Gimnasia Gimnasia Le está ganando Central 1 a 0 Oreja Termina despejando Su costado Carrera Rinaldo Metía Ferrari Musto Levanta la cabeza Busca compañía La entrega Musto Rivas Ferrari Ahora Colman Se suma al ataque Pinola Mirá donde apareció Pinola 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 La entregó Para el Pache El centro De Villa Agra Termina pegando Romero Alemán La deja salir Lateral Para Gimnasia Para Central Finalmente Porque había cerrado Romero No estaba Concentrado Más sola En la cobertura El remete Al arco Arias Alexis Martín Arias Después de que Probar a Camacho Salva otra vez Al equipo De Gustavo Alfaro Sacaron rápido Es bueno El recurso De Camacho Porque Cuando controla De pecho Ya sabe Lo que va a hacer Entonces Imposibilita A Farabelli De llegar A taparlo Cuando la saca Martín Arias La pelota Ya estaba afuera Por eso hay Saque de arco Para el conjunto Platense La pelota Colman Pierde con Rinaudo El pelotazo largo buscando Lebañez Primero por Alemán Y ahora Mazola La Wanda Mazola La marca de Pinola La entrega tras Mazola Oreja La regaló Oreja Se la regaló Pinola Avanza Pinola La marca de Oreja No hubo falta, dice el árbitro El saque de costado es para central El show de los entrenadores Los dos viven intensamente el partido Musto Bellizamón, Musto Lo ha nombrado poco a Marco Ruben En este primer tiempo Mazola Son tres contra tres Si la hacen bien está el segundo Bien Alemán Por el medio Ibañez Por el medio Ibañez Alemán se frena Lo espera Mazola La pide Ibañez A ver que hace Bryan Alemán con la marca de Pinola Y eso Te digo Pinola estuvo a punto de cometerle penal a Bryan Alemán Es que están jugando un partido aparte Alemán Esperó Para ver si podía descargar a un compañero Terminó haciéndola personal Ya vamos a repasar si hubo falta de Pinola Y ahora responde central Rivas Camacho Y el centro Y se lo perdió solito Entrando por el segundo palo Se lo pierde el ex hombre de defensa y justicia Camacho De un lado a otro Aquí la de Alemán Que engancha hacia afuera Pinola va abajo Intenta trabarlo Para mí se deja caer Alemán Y aquí El centro Es del Loncho Ferrari Y el que llega por el segundo palo Que le gana la cuerda a Facundo Oreja Es Camacho Pero por nada No llega A impactar el balón En una de las chances más claras de Rosario Central Yo me tengo Me tengo que arriesgar Y para mí no hay penal de Pinola sobre Alemán El árbitro decide en una fracción de segundo Si usted lo dice yo le creo Musto al arco Aria Falta después en ataque El disparo de media distancia La pelota que pica Que toma velocidad Nuevamente con La zurda le da a Damián Musto Muy bien por El arquero de gimnasia Afuera Colman Mareado Si Además es un cambio ofensivo El que se viene es Herrera Germán Herrera Una molestia Muscular Yo pensé que había sido por el golpe En el caso Parece que no No sé si estaba tan Conforme Con lo realizado Paolo Montero Sacó rápido central Pero el árbitro decide Que hay que hacerlo De vuelta Porque había dos pelotas en la cancha Musto sigue protestando Ferrari también Es lo que hemos marcado recién Estimado Jordán Galiquio Está muy nervioso El conjunto rosalino Todo se protesta Todo se habla Ahora Ferrari Peleándose Con un alcanzapelota Usted dice que lo engancha abajo Yo te doy la derecha Porque vos Y es pena Te doy la derecha Porque vos Bien marcás Que el árbitro tiene que decidir En una fracción de segundo Es rápida La jugada En cámara lenta Parece que hay No, todas son infracciones Claro, Rosse Yo La velocidad de la jugada Camacho Claro No tiene derecha Camacho Se acomodó para la sur Y la perdió Se termina el primer tiempo Central estuvo cerca De la igualdad Gimnasia aprovecha la contra Por ahora Gana 1-0 El Pachi Carrillo Camacho El centro de Camacho Buscaba a Robben Aquí la Carrillo La domina el Pachi Va Carrillo Para un lado y para el otro La marca es de oreja Últimos 40 segundos Se va terminando El primer tiempo El centro de Ferrari La jugada peligrosa Del hombre de central De Rubens Sobre Romero Por eso el tiro Libre para el Lobo Como hubo Como hubo poca Presencia de Coleman En la primera parte Y por eso dejó la cancha Ha sido muy bueno Lo de Carrillo De menor a mayor Tomando la pelota Tomando protagonismo En este Rosario central Que sintió el impacto Y que en los últimos 15 minutos Ha ido a buscar la igualdad Que ya merece El conjunto de Paolo Montero El árbitro marca el final De los primeros 45 minutos Por ahora El Rosario Triunfo visitante Gana Gimnasia 1 a 0 Sobre el equipo De Paolo Montero Nosotros Nos vamos a una pausa Y seguida volvemos Por esta jugada La manejaba Central Pero fue rápida La salida Del Lobo El que la aguanta De espalda Es Nicolás Mazola Que mete un pase Hacia adentro Y el que ingresa Es Brian Alemán Aprovechando el hueco La Gran abertura Que deja la defensa Le Guizamón Estaba con Mazola Pinola sale lejos Y aparece Brian Alemán Luego de Una cortina Porque como pueden observar No toca la pelota Ibañez Y pone el 1 a 0 A través del cual El conjunto de Alfaro Se fue al descanso Con la ventaja mínima Los equipos Ya están en el campo de juego Parece que no hay modificaciones Ya lo estaremos confirmando Nuestro productor Torpedo Arias Está ya Averiguando Si hay cambios O no Lo que sí Mientras podemos ir repasando Los amonestados En la primera parte Javier Pinola Por el lado del conjunto local De Pablo Montero Alemán Mazola Y Farabelli Las amarillas En el equipo que está ganando Este partido Gimnasia Esgrima la plata Vamos a ver Central La orden del árbitro Y ya recorremos Los últimos 45 minutos Gimnasia Le está ganando Central 1 a 0 Mazola Busca golpear otra vez En el arranque del complemento Mazola La recupera finalmente Central Villagra Sale bien Villagra Bien el Kitty Sigue Villagra Ahora Musto Recordemos que en el primer tiempo Ingresó Germán Herrera En lugar de Coleman Y que desde el ingreso De Herrera Tiene tres hombres Bien marcados Rosario Central Como delanteros Offside Posición adelantada De Mazola Si Una vez que intentó Tomar dominio De la pelota Estaba apenas adelantado Medio metro Pero estaba adelantado El centro delantero Del conjunto De la ciudad de La Plata Avanza Central Este es Villagra El centro que llega Busca barrera Remate desde afuera Pasó Sorquita Probó el pibe Llegó Rivas Saque de meta Había entrado Poco en juego La primera mitad El chico Rivas Aquí le queda Un rebote fortuito De un rechazo Que queda corto De Romero Saca rápido El remate Rápido de reflejos Lionel Rivas Lo decíamos 17 años Llegó a Rosario Central Por un convenio Que tiene el club Con tiro federal Al igual que Maxi Lobera Otra de las joyas De la cantera Dos futbolistas De los cuales El cuerpo técnico De centrales Tiene muchísimas Expectativas Es su segundo partido Con Paolo Montero Como entrenador Jugó algunos minutos Ante Sarmiento De Junín Pinola Rivas La suelta Rivas La pide Musto Primero pasa por Carreillo La habilitación La habilitación Para Loncho Ferrari Ahora sí Musto Carrizo Pinola Se sumó al ataque Pinola La apertura Para Rivas Lo tiene atrás Esa Villagra Viene Rivas Sigue Rivas En centro El cabezazo De Rubén A las manos De Alexis Martín Arias Maneja mucho La pelota central En el segundo tiempo No le dura El balón A la gimnasia Marco Rubén ¡Rubén! El remate por arriba Del travesario En tres minutos Es todo del canalla Primero La jugada anterior La subida De Pinola Y el centro Que termina Con un nucazo De Marco Rubén Que iba a las manos Del arquero La pierda Rápido La salida Y otra vez Marco Rubén Tiene que darle potencia Estaba muy abierto Saca el remate Pero es todo Descentral ¡Rivas! ¡Rivas! Alexis Martín Arias Así va a ser imposible Que el gimnasio Se lo aguante No tiene la pelota Es todo Descentral Rivas que Espera que le pase Villagra Y una vez que Su compañero pasa por afuera Se genera el espacio Y saca el remate Por ahora El Lobo se sostiene En la contundencia De su arquero De Alexis Martín Arias Pero mucho más Y sigue así No va a poder aguantar Rivas Sigue Rivas Bueno Todo lo que no participó En el primer tiempo En cuatro minutos Lo está haciendo ahora Rivas Musto Musto al arco Y remate a cualquier parte Saque de meta Para el conjunto visitante Buenas tardes a keys Una fecha que se abrió ayer con el triunfo de Temperley En el nuevo gasómetro, en el estadio de San Lorenzo Superando al equipo de Diego Aguirre Que apuesta y mucho al partido del próximo martes por Copa Libertadores Cuestionado el entrenador uruguayo ex Peñarol de Montevideo Muchos dicen que el partido en la Copa Libertadores será el último Teniendo en cuenta que si San Lorenzo no gana Estará prácticamente eliminado Y esta circunstancia, viendo lo que le ha costado en las ediciones posteriores A San Lorenzo luego de ganar la Copa Agiganta mucho más lo que fue el título de 2013 con Edgardo Bausa El toque de Ferrari, Musto El centro de Carrillo La baja Robben, no pegó en la mano Me gustaría verlo otra vez Pinola Musto Inclina la cancha central Todos quienes hacen su campo El loncho Ferrari La pide arriba, primero pasa por Musto Camacho Viene Camacho Termina pegando en el hombre de gimnasia Lo termina sacando Guanini Más sola, solo contra el mundo Y se las ingenie Para ganar este tiro libre La falta de Le Guizamón Necesita mucho de esto Gimnasia para respirar Acá repasamos la jugada de la polémica El centro El que salta es Romero El que cabecea es Marco Ruber La pelota parece Es muy parecida a aquella del primer tiempo ¿No? Porque no tiene el brazo pegado al cuerpo Lo tiene Generando un ángulo diferente Por delante Posición adelantada Aquí viene el centro cruzado Cuando bajan la pelota Está adelantado Nico Masola En su última visita Al gigante de Arroyito Gimnasia se quedó con un triunfo importante El gol lo hizo el chico Contín Estamos hablando del partido Que se jugó el 2 de mayo de 2016 Montero señala el reloj Se viene una variante en el logo Porque no puede tener la pelota Giró muy bien Alemán Mete el centro No podía más sola Ahora sí la mete a la área Llega Vivañez El rebote y la pelota Al córner La pelota parte de un lateral Aleman usa el cuerpo Y se saca de encima Aleizamón Y luego del rebote Queda habilitado Y la termina cerrando El hombre de central Ante lo que era El inminente gol de Ibañez Afuera carrera Adentro Luciano Perdomo Mediocampista central Se especuló en la semana Sobre todo en los medios De la ciudad de La Plata Que sería titular Junto a Fito Rinaudo En la mitad de la cancha Características similares A la hora de la recuperación Viene el centro La termina sacando Rodríguez Pinola Cubre oreja La pelota al lateral Saque de costado Que tiene que hacer el loncho Ya juega Ferrari Musto La entregaba Carrizo Herrera El centro de Herrera Por atrás del arco Saque de meta Que tiene que hacer El conjunto visitante Logró pasar El sofocón De los primeros 10 minutos Gimnasia Central lo había arrinconado Con buenos momentos Del pibe Leonel Rivas Ahora trata De pausar el juego De dormirlo De tomarse el tiempo En las pelotas Paradas Pero central va Falta en ataque En fracción de Rubén Que me parece que va a ser Además amonestado Tiene la roja Si vio el pisotón Lo va a cruzar Si Tiene la roja Si entiende Que hay una agresión De Rubén Lo va a echar Si ya tiene la roja En la mano Pechenique habla Con Eduardo Lucero El asistente Que estuvo Al lado de la jugada La jugada Es una jugada De infracción Una infracción Rubén Lo empuja Sabes que me parece Que no Que lo va a amonestar Nada más Si Porque Ahora vamos a advertir Pero me parece que Que hace el Chirola Romero ahí Está entrando en calor Luego de Del empujón Viene en velocidad Rubén Y se lo termina Llevando puesto A Romero Eso Es inoppetable Si lo hace a propósito Exacto Me parece que tiene que ver También con la velocidad De la jugada Habla Echenique con Eduardo Lucero El asistente Rinaldo dice Bueno Tenías la roja En la mano No Pero Se apoyó En el asistente Es algo que Lo permite La regla Es algo que Se le sugiere A los árbitros Y ahora repasamos La jugada Romero gana Lo empuja Marco Rubén Y lo pisa en el pecho Clarísimo Es el pisotón Lo que hay que determinar Si Marco Rubén Tienen la posibilidad De evitar El pisotón Para mí sí Tienen la posibilidad De evitar Sí, yo creo que también Si Rubén abre las piernas Yo creo que también La primera determinación De Echenique Era la correcta Todo el tiempo Todo el tiempo estaba Con la roja En la mano El árbitro Ahora habla Fernando Echenique Con Marco Rubén Entendemos que la repetición Es demasiado clara Es demasiado clara Uno entiende que el futbolista Viene corriendo Con las pulsaciones A mil Pero Parecía tener Al menos la intención De O la posibilidad De evitar Pisarlo Termina dándole De lleno Por cómo discuta Rubén Me parece que finalmente Le tiene que haber mostrado La tarjeta roja Y ahí está Perfecto Lo de Echenique Central Pierde Uno a cero Y se queda Con diez Expulsado Marco Rubén Nuevamente la jugada Gana la posición Y ahí está La infracción de Rubén Y cuando puede evitar Pisarlo Termina Peligrosamente Pisándolo De lleno En la zona Toráxica Pudo haber Sufrido Peores consecuencias Romero Me parece que la jugada También es producto De Esa impotencia Ese apuro Que mostró Rosario Central Sobre todo En los primeros 35 minutos De la primera parte Y lo que era Un buen arranque Del segundo tiempo Su capitán Su hombre Con más experiencia Termina Complicando Las cosas Esperemos que a partir De esta jugada No se le desmadre El partido Echenique Echenique Que no sienta Que deba Compensar Esto a veces Sucede Con algunos Árbitros Echenique es un Árbitro Con mucha experiencia No le tembló El pulso Y Rubén Deja a Rosario Central Con un Hombre menos Va saliendo Gimnasia Central jugando Con 10 Pinola Avanza Pinola Carrizo Camacho No fue bueno El pase para Carrizo Igual le digo Que Gimnasia A pesar del hombre Demás No va a salir De ninguna manera Vos no te acuerdes No te olvides Perdón Que antes de la expulsión Puso a Perdomo En lugar de carrera Deslucido Partido de carrera Mucho más Preocupado Por la marca Que ser aquel Futbolista Con vocación Ofensiva En la mitad De la cancha Que tanto vimos En Arsenal Por ejemplo En la segunda etapa De Gustavo Alfaro En el conjunto De Sarandí Falta de Bañez Tiro libre Para el Canalla La maneja Rivas La pide Herrera Primero pasa por Musto Camacho La recupera Perdomo Juega más sola Falta La infracción Cerca de la mitad De la cancha La cometió Camacho Tiro libre Para el Lobo Necesitará Más que fútbol Necesitará Rebeldía Rosario Central Para Revertir Esta situación Gimnasia Se siente cómodo Sobre todo Con el hombre De más Perdomo Presiona Por delante Del doble cinco Que arman Farabelli Y Fito Rinaudo En la primera Presión Por detrás De los delanteros Una de las noticias Del día Es que Unión Se ha quedado Sin técnico Se fue Juan Pablo Pumbido Después de la derrota Delta Tengue En la malfitania Ante Vélez Recordemos que Juan Pablo Pumbido Había llegado Luego de la salida De Madelon Entrenador De la reserva Veremos que será Del futuro Si decide Volver Al cargo Donde estaba Trabajando O Directamente Da un paso Al costado Y se aleja De la Institución Santa Fecina Técnico Muy joven Que conoce A los Jugadores De las inferiores Accidentado Ahora el trámite Del partido Muy cortado El segundo tiempo Pinola Tiene sangre En la nariz Central Jugando Con diez Fue expulsado Marco Rubén La buena noticia Que para la próxima fecha Puede volver Teo Hoy ausente Por cinco Amarillas Si También tiene A Germán Herrera Otro Futbolista Que Es centro Delantero Por naturaleza Ahí se ha parado En el puesto Que estaba Marco Rubén Se adelanta Un poco Camacho Rivas Va más Por el medio E intenta Adelantarse Por la izquierda El Pachi Carrizo Central No resigna Ir a buscar El partido Pero Comienza a regalarse Más atrás Por la ausencia De un futbolista Y esto Y esto a gimnasia No le pasaba Antes de la expulsión No podía Tener la pelota No la podía Manejar Bueno A partir de El hombre De más Hace sentir La superioridad Numérica Con tenencia Sale Arias Falta de Camacho Para Amarilla Como mínimo Perdió la brújula Central Guarini Que entrega La pelota Lich Que toca De primera Y Camacho Se lo lleva Puesto Con una plancha A la cancha Maxi Lobera Afuera Rivas Hablábamos Precisamente De él Los dos Llegaron Provenientes De Tiro Federal Ahora la falta De Leguizamón Musto Sigue protestando Hasta ahora Se habló más De lo que se jugó En el segundo tiempo Si Intenta Llevar el partido Como puede Echenique Porque Está complicado Que protesta Musto Se le tira Encima Farabelli Hay jugadores Que no lo sentimos De que está Muy nervioso Central Va Perdón El piso Oreja La saca Villagra Herrera El centro De Camacho Termina pegando En Guarini Al tiro De esquina Para Central Central Está jugando Con 10 Fue expulsado Marco Ruben Le va a pegar Camacho El centro De Camacho La sacaba Rinaudo Más sola Le queda Otra vez A Camacho Que volvió A la posición Adelantada Tiro Libre Para Gimnasia Las indicaciones De Paolo Montero Lich Aguanta bien Más sola La marca De Leguizamón Lapid Ibáñez Entrega Perdomo Juega Brian Alemán Juanini Y ahora Romero Oreja Mueve la pelota El lobo Está consiguiendo Un triunfo Importantísimo Instalado ya En zona De Copa Sudamericana El equipo De Gustavo Alfaro Sí Y definitivamente Candidateándose A pelear Por los puestos De Copa Libertadores Este gimnasia Que lo decíamos Ocho partidos Sin conocer La derrota En el fútbol local Además hay que sumarle Una igualdad Por Copa Sudamericana Un gran presente En este 2017 Para el conjunto De la Ciudad de La Plata Robó Lich La pelota No se fue Viene Lich Lich Por arriba Hizo sorprender La que de meta Para central Alguna vez Anotó un gol De similares Características Lucas Lich Y la importancia También De terminar La jugada De no dejar El equipo Descompensado Lo vio Adelantado El ruso Rodríguez Ferrari Herrera Pierde Herrera La marca de Juanini La levanta Rinaudo Viene a buscar Mazola Leizamón Mazola desde el piso Musto Pinola Villagra Lapid Lobera Avanza central Carrizo Lobera Musto Pierde con Ibañez Mete Ibañez Comete falta Sobre Musto Eso es lo que indica El árbitro Era Perdomo Que cometía la infracción Mueve la pelota El canalla Camacho La soltó Camacho Lobera Pisa Lobera Otra vez Camacho Lobera Buena combinación Tiene que llegar Para el otro lado La impaciencia de la gente Pinola Avanza Pinola Va central por el empate La aguanta Arrera en la puerta De la área Viene Pinola La termina sacando Romero A un costado Lateral Para central Igual si el hincha De central Se impaciencia Con Lobera Está todo perdido Sumando sus primeras armas Una de las joyas De la cantera Hay que tener paciencia Musto Se equivoca No se entendió Con Ferrari La imagen del Pachi Carrizo El lateral Es para el Lobo Recordemos que Desde los 14 minutos Del segundo tiempo Juega con uno menos central Expulsado Marco Ruben Por roja directa Una agresión Un pisotón Sobre Mauricio Romero Había arrancado Mucho mejor central En el complemento Pero A partir del hombre de más Logra descansar Con la pelota Gimnasia Herrera Musto El cambio de frente Buscando a Lobera La contra con Alemán Piqui Báñez Cubre Pinola Ahora la tiene el ruso Rodríguez Pinola Los aplausos para Javier Lobera Carrizo Otra vez Logra Por el medio La pide Camacho Y cambio de frente Para Loncho Ferrari Camacho La marca de Perdomo Buena recuperación Juega Farabelli Alemán Le va a picar Mazola Alemán no se la tira Porque Mazola Está en posición adelantada Más allá de que El delantero después Abra los brazos Pidiéndosela Perdomo Juanini La maneja el Lobo Jugando con once Ahora sí El pique de Mazola Y está habilitado Mazola por el medio Ibañez El centro para Ibañez Lo termina pasando Alex Hombre de Comunicaciones Y de Lanús Pensar que quedó libre De Lanús Y fue con su buencito A entrenarse Al equipo de agronomía Alemán Va Brian Alemán Falta Se quedó el árbitro Todo pelota Marca Chenique Le recupera Rinaldo Juega Lich El toque hacia atrás Falta Ahora sí Vanini Sobre Camacho Tiene que ser amonestado El jugador de gimnasia Bien amonestado Nada que objetar En este caso No se aplica Aquella llamada Ley del último recurso Ley del último hombre Eso es por ahí Lo que pedían Algunos hinchas de central Desde la platea Un mal dominio Se le va Por abajo la pelota Con un pase comprometido De Lich Cerraba Romero Por el otro lado Es una falta Táctica No sé por qué Intuyo que El partido está Para Franco Aniel Hoy en el banco De gimnasia Porque además Vio cómo es eso La inexorable ley De la que usted Siempre habla Tal cual Viene el centro De Musto Buscaba Camacho Llegaba Le Guizamón El remate Desde afuera Llega Rera Antes Alexis Martín Arias Desde que Fue expulsado Rubén No ha podido generar Ocasiones de gol Central Tiene chances Está en juego Todavía Pero Le cuesta Cada vez más Juega cada vez más Lejos del área Que defiende El uno De gimnasia Alexis Martín Arias Digo el uno Metafóricamente Porque hoy Los arqueros Casi ninguno Juega con la uva Tal cual Carrizo Valpachi Sigue Carrizo El centro de Carrizo Pegan Perdón No hubo mano Dice el árbitro Mazola Pelea con Pinola La falta de Mazola El tiro libre Para el dueño De casa Ahora Central En el segundo Tiempo Jugó prácticamente En el área De gimnasia Viene el centro Herrera No puede Tampoco Camacho Y no recuerde Una sola intervención De Rodríguez En el complemento No Porque la que tuvo Fue aquel remate De media distancia De Lich Que se fue Bastante por arriba O el centro Atrás de Mazola Que llevó peligro Que terminó Cerrando bien Leizamón ¿Se va Lich? No, no, no Me parece que Lich Iba a sacar el lateral Saludó Al pollo Botinelli Que es quien va a ingresar Es el autor del gol Brian Alemán Botinelli es un futbolista Que puede ayudar a gimnasia A tener la pelota Tiene características Diferentes A Alemán Un enganche Más clásico Recordemos que regresó Al fútbol argentino En este 2017 Luego de Muchos años En la primera división De El fútbol chileno Pinola Carrizó Lugo irá El centro De Lobera Busca Herrera Falta Herrera Y va a ser amonestado También Y tampoco No hay nada Que objetar Le estaba Sobre la jugada De Chenique Herrera Que Queda lejos De la pelota Y cuando intenta Ir a buscarla Termina cometiendo La infracción Es una infracción Para amonestación Por ahora Poco De El ex futbolista De San Lorenzo De gimnasia Y que también Jugó muchos años En el fútbol brasileño Recordemos que Central Está con 10 Fue expulsado Marco Ruben Herrera Cayó Herrera Falta Para central Bordagaray A la cancha El lugar de Villagra Va a buscar el partido Cambio netamente ofensivo El de Paolo Montero Sí señor Camacho Cambia de punta Se va a la izquierda Bordagaray Va a jugar Por delante De los medios Con pista de contención Puede aportarle Buena pegada De media distancia También El ex futbolista De San Lorenzo Y Argentinos Unidos Ibañez Buscaba oreja Hay falta Termina cobrando Mano Tal cual Del ex hombre Al docibi de Mar del Plata Camacho La habilitación Para Herrera Se cayó solo Herrera Se tropezó Herrera Mira Primero observamos Lo que Es manos Oreja El reglamento Es verdad que El reglamento Ha cambiado Oreja tiene la mano Separada del cuerpo Para mí Hay penal también Son esas manos Que a veces Uno no está de acuerdo Pero el reglamento Es muy claro en esto Y Está en una acción Antinatural Separada del cuerpo Son jugadas Muy rápidas Pero En este caso No lo advirtió Chenique Al menos hubo Tres jugadas De este tipo En ninguna Interpretó que había Infracción El árbitro del partido Lo Vera Va Lo Vera Acelero Y pasó El centro de Lo Vera No llegó Bordacaray No pasa el peligro Carrizo Bordacaray Musto Engancha Musto La habilitación Para el Pachi Es el gol de Carrizo Gol De Central La gran definición De Camacho De pie a pie Remate cruzado Para empatar el partido De tanto ir Y de tanto ir Con 10 Lo empata Central Por Camacho Central 1 Gimnasia 1 Todo arranca Con un Grande desborde De Lo Vera Por la derecha Y luego Camacho Luego de una triangulación Que hacen entre Bordacaray Musto El pase de Musto A contrapié Es preciso Y el uruguayo Camacho Que había cambiado De punta Por pedido expreso De su entrenador Engancha hacia adentro Y mete El 1 a 1 Por haberlo ido a buscar Por intentar Con uno menos Es justo Tenemos un final abierto Veremos si Gimnasia Se anima O se resigna Con el punto Central Lo empató Con 10 Hay un desvío Luego del disparo De Camacho Que termina Me parece Descolocando A Alexis Martín Arias Expulsado El chengue Richard Morales En 38 minutos Ya Vamos a estar atentos A cuánto adiciona el árbitro Por lo menos 5 minutos Sí Porque la jugada De la expulsión De Marco Rubén En el juego Estuvo detenido Mucho tiempo También hubo 5 cambios También hubo 5 cambios Y viene central Cayo Herrera No hubo falta Dice el árbitro Pega en Musto Pega en Musto Falta Dice que no Falta Dice que no el árbitro Rinaudo Viene Fito Más sola Más sola Del otro lado Lapid Ibañez Se apoya en Perdomo Juega Rinaudo Perdomo Rinaudo Mueve la pelota Gimnasia Guarini Bottinelli Más sola Perdomo 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 Al arco Termina rebotando En el hombre central Uri Ferrari Lo termina sacando Rodríguez La pelota Lateral Saque de costado Que corresponde Al conjunto Visitante Un partido Que no fue bien jugado Pero que tuvo De todo Goles Emociones Expulsiones Y mucha pierna fuerte Con 10 central Y viene Herrera Lapid de Carrizo Sigue Herrera Este es el patch El centro Y está Herrera Gol De central Apareció Herrera Apareció el goleador Centro atrás Preciso y precioso A los 40 minutos De segundo tiempo Lo da vuelta El canosa Por Herrera Central 2 Gimnasia 1 Lo agarró mal parado Así termina El Pachi Carrizo La celebración del gol Totalmente acalambrado Manejaron La contra De manera perfecta El pase Es precisamente Para quien termina Haciendo el gol Para Herrera Que aguanta Hasta que Carrizo No quede en posición Adelantada Y el ex boca Levanta la cabeza Y pone La asistencia Perfecta Precisa Para que Herrera Con la cara Interna del pie Lo termine Fusilando A Alexis Martinaria Porque Estaba A dos metros Del arquero Increíble Como se le escapa Este partido A Gimnasia Con un nombre más Pero Rosario Central Con más sangre Que fútbol Se lo da vuelta Y créanme Que el gigante De Arroyito Es Un hervidero Es El típico partido Que al hincha De Rosario Central Y al hincha De cualquier equipo Le gusta ganar Tal cual Encima con 10 Con un hombre menos Por la expulsión De Rubén Porque además El hincha Se siente Despojado Porque cree Que estuvo Mal expulsado Su jugador La realidad Que Nosotros interpretamos Que estuvo bien La roja Directa Marco Rubén También hay que ver Si no debió Cobrar Al menos Uno o dos Situaciones Penal Para Rosario Central Echenique No entendió Las manos En el área Como penal Por eso decíamos Momentos antes Del segundo gol De Central Un partido Que estuvo De todo Desde lo emotivo Y que todavía Tiene final abierto Ingresó Mauro Matos En el conjunto Platense Tarde Para mi gusto Tarde Amanecimos Viene el centro De Lich Ferrari En el segundo tiempo Gimnasia No atacó En ningún momento Se resignó A aguantar Y ahora Lo está pagando Caro Ferrari Leguizamón Viene Camacho La pide Bordagaray Y adelante Falta Segura el Camacho Y tiro libre Para el Canalla La bronca de oreja Aldo Sivi Y San Lorenzo Lo que se le viene A la Academia Rosarina Y el show En este momento De la noche Se desata La fiesta En el gigante En las tribunas La imagen Se queda Con Castellano Ex arquero De Rosario Central Reclamando Gimnasia Tendrá San Lorenzo Y a Racing Como próximos rivales Un Racing Que hoy ganó Otra vez Jugando como local Venció Atlético Tucumán 4 a 2 La imagen de Carrizo Perdón 4 a 3 Estaba olvidando Un gol Del decano Veremos cuánto Vemos cuánto El árbitro Que se me viene De la mente Cuando vimos La imagen De Castellano Los dos penales Ganó Mar del Plata Es el principal Perseguidor De Boca Si Está a dos puntos Newells Es cierto que Boca tiene que jugar Mañana Una parada Muy difícil En Rafaela Ante Atlético Un Atlético Que está luchando Por evitar El descenso Que está complicado Y que tiene Menos puntos De los que merece Porque el equipo Realmente Juega muy bien Por momentos Si Con futbolistas Interesantes Como Gata Gudiño Si Gabriel Gudiño Que vuelve Precisamente En el partido Mañana Como El uruguayo Romero En la mitad De la cancha Un 5 Que Lo sufrió Como una baja Por lesión Bastante tiempo Está saliendo El logo Claro Ahora el apurado Es gimnasia Central Esconde la pelota Vamos a un estado Romero Lo agarra El cuello Le pone la mano En la cara Algo infantil De Romero Porque sabe Que lo van a terminar Amonestando a él Es lo que intenta Provocar En ese caso Herrera Se va Terminando el partido Último 6 minutos ¿Cómo era el lema En el barrio? El que se calienta Pierde Claramente Ahora Gimnasia tuvo que esperar Estar 2 a 1 abajo Para recién pisar El área de Rodríguez Usted dice que Esto ya está terminado Marcador cerrado No Viene en centro Busca Matos Sale Rodríguez Falta en ataque La infracción Y el tiro libre Para central Recordemos que fue Expulsado Marco Rubén Falta sobre Guardagaray Va con El codo Sobre el rostro Marco Rubén El chengue Morales Y Castellano No falta nadie Los tres esperando Que termine el partido Para ir a hablar Con el árbitro Queda claro ¿No? Lo van a buscar Echenique Por lo menos Marco Rubén seguro Yo creo que se confunde El futbolista Podrá decir Que no tuvo La intención Pero Desde este lugar Nosotros Entendemos que pudo Hacer algo más Marco Rubén Para evitar pisarlo A Mauricio Romero Último cinco minutos Matos Metía Guanini Arriba el ruso Se queda con la pelota Rodríguez No fue bueno El centro de Bottinelli Muy frontal Muy anunciado Propicio para La salida del arquero Y ahora el ruso Rodríguez La plancha La pelota Algo que Los hinchas de gimnasia No podrán decir nada Porque Gimnasia lo hizo 40 minutos Más o menos No podía más sola Metía Perdomo Musto De Guizamón Pelotazo largo Romero Últimos tres minutos Rinaldo La levanta Rinaldo La termina sacando Pinola Otra vez Pinola Falta de guarda La infracción Y el tiro Libre para el lobo Alguno dirá No tiene intención La verdad No tiene intención Pero Hay un exceso De medido Y debió Hasta Ser un poco más Vos te quejás Paolo Dale Justo Montero Se va a quejar El hombre con más expulsiones En la Serie A Tal cual En el calcio Le va a pegar el boche Y va a levantar Lech Atentos a Guanini También está Romero Una de las últimas El centro de Lech Y arranca la contra ahora Agarra Agarra La guarda Marca Lech Tocase atrás Alexis Martín Arias Sale muy bien Arias Rinaldo Lech Minuto y medio Para el final Se termina La historia En Rosario En el gigante De Rosito Ganaba el logro Cero Lo dio vuelta El canalla Bottinelli Oreja Busca en el área La marca finalmente De Camacho Saqué de meta Que tiene que hacer Rodríguez Y Gimnasia Quiso jugar La pelota Que no debió jugar Bottinelli Tuvo la chance Tres veces Para mandarla al área También Lech Intentó llegar Por abajo Es un recurso Que no vamos A criticar Pero tenía Los centrales Estaban todos En el área Equivocó el camino El lobo platense Ahora con el resultado Puesto Podemos decir Que también equivocó La forma De cuidar De defender la pelota Y central Se termina llevando Lo que fue a buscar Lo dijimos Con más corazón Que fútbol Sí Equivocó la forma Sobre todo En el segundo tiempo Cuando Ni siquiera Pateó al arco Los goles De Camacho Y de Herrera Para dar vuelta A la historia Central termina Jugando con 10 Fue expulsado De Marco Rubén Se termina El partido Viene el boche Y va Lech Falta Y mirá El tiro Libre Que tiene Ahora Gimnasia Para meter otra vez La pelota A la área Y va Alexis Martín Arias Va el lobo Buscar por arriba Hay que seguir Este señor Un especialista A la hora De cabecear Tiempo cumplido ya La anterior Que tuvo Lech La tiró corta Para que alguien La peine Y rechazaron fácil Va a ir el boche El centro De Lech Buscar Arias El Pachi Carrizo Lo va a terminar Echenique Ya mirá El fenómetro Señores Saca Y se acaba Va a ganar Central Va a vencer A Gimnasia Después de ir perdiendo Un a cero Los tres puntos Se van a quedar En Rosario Vamos El lateral Final Señores A ganar Rosario Ganó Central Venció A Gimnasia Dos a uno Y termina Exausto Echenique Porque el partido Se jugó De esa manera Ganó Central Porque lo fue a buscar Con más corazón Que fútbol Gimnasia Peco De haber especulado